Luego de ocho días de trabajo, culminó la audiencia preliminar en el caso de la tregua entre las pandillas, que se lleva contra 22 personas entre exfuncionarios del gobierno anterior y particulares en el juzgado especializado de instrucción A de San Salvador. Según la Fiscalía, con los diversos elementos de prueba que se ofertaron en esta fase, el proceso debería ser enviado a la etapa de juicio, en la cual se solicitará aplicar las penas correspondientes. Se han agregado certificaciones de actas de requisas en los centros penales, donde se han encontrado infinidad de objetos, así como también los televisores plasmas de 42 pulgadas que mencionan los testigos que fueron ingresados a los centros penales, también se han documentado esa situación, así como en los diferentes registros de los libros de novedades de todos los penales aparecen detallados quienes llevaban los televisores, hacia quién iban dirigidos los televisores. En el último día de audiencia preliminar, los defensores proyectaron videos donde a su juicio funcionarios como el expresidente Mauricio Funes y David Munguía Payés, actual ministro de la Defensa Nacional, confirman que el pacto de no agresión entre las dos pandillas más violentas de El Salvador fue una política pública. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace dos años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador. Ha sido posible por el apoyo que hemos recibido de la Organización de Estados Americanos. Además, se presentó un video de cuando se firmó un acuerdo entre el gobierno y la OEA, en la que este organismo se comprometía a ser garante del proceso. Si la tregua o no generó ilícitos como política de Estado, tenían que haber procesado desde el primero de la jerarquía política, porque era política de Estado, hasta el último. Pero aquí no se hizo así. Nosotros nunca hemos establecido que no fue una política de Estado. Para empezar, eso nos viene a reforzar la tesis que nosotros hemos mantenido. Lo que nosotros hemos dicho es que los funcionarios que están ahorita procesados cometieron actos ilícitos, como es el ingreso de objetos ilícitos a centros penales y el incumplimiento de deberes. Entre los imputados en este proceso figuran Raúl Mijango, a quien acusan de ser el principal mediador y facilitador de beneficios para los pandilleros durante la tregua, y el exdirector de centros penales, Nelson Rauda. Los delitos que se les atribuyen son actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención o reeducativos, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. Por la cantidad de información en este proceso, la jueza dará su decisión si este caso pasa juicio o no, hasta el próximo 31 de mayo. En el Centro Judicial Isidro Menéndez, Luisa Mayor, Mega Noticias 19.